Yo quisiera poder aplazar una gira terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Quisiera poder aplazar mi vacío Yo quisiera no ver tantas noves oscuras arriba Navegarse en hallar tantas manchas de aceite en los pares Las margenas desapareciendo por falta de descubrimos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales No quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera mover tanto pez en la tierra no viento Y las aguas del río nos pesan desapareciendo Yo quisiera mostrar que si tanto lo negro no pasa de un negro veneno Sabemos que por todo esto vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que no comprendo El comienzo de almas me rega en la tierra por muerte viviendo Yo quisiera hablar de alegría y de tristeza de Dios Soy mi paz Yo quisiera ser civilizado como los animales Solta paz Yo quisiera ser civilizado como los animales No quisiera ser sinistrado como los amados